Buenas gente, bienvenidos a mi canal. Como veis, hoy os traigo un pequeño gameplay en PS4. No es que tenga ya el explíter para poder grabar, no con la calculadora, sino que estoy probando la calculadora interna que trae el Apple 4. Y bueno, no sé si se llegará a subir al canal por temas de, no sé, la calidad, no sé cómo se escucha el micro utilizando esta opción, etc. Bueno, por lo que tengo entendido, se ve en 720, creo que era. Y bueno, vamos a ver qué tal. No os fijéis mucho en la partida, ya que, como os digo, estoy probando cómo funciona esto de capturar con la calculadora interna. Y bueno, a ver qué sale aquí. No tengo mucha precisión, ¿no? Ya que no juego mucho aquí en la Play 4. A ver, reglas. Joder, tío, me lo quitáis. Dejadme alguno. Bueno, si veis que salto mucho con la Play 3. Es normal, ¿no? También tengo mandos scufs de Play 4. Aunque parezca mentira, sí hay mandos scufs para Play 4. No lo sabe mucha gente, me parece. Ya que me lo ha preguntado más de uno, cuando se lo he dicho. Que tenía scufs para Play 4 también. Me han quitado... A ver, es de disparos, ¿no? A ver, es tan sensible el botón que ni me doy cuenta que lo estoy aprisionando y me dispara el arma. Y voy a petar. Uf, qué suerte. A ver, vamos por aquí. ¿Eh? Bueno, vaya respawn. Bueno, vamos a ver. ¡Ey! Vamos a ver, es un chalequito. No me lo quites, dejan a mí. Los quedo todos para mí. Uf, a ver si les hago la envolvente. Vamos, vamos. Todos patrinchos. ¡Vamos ahí, coño! ¡Vamos ahí, coño! Para mí, para mí. Buah, ese va a la gana, lo siguiente. Madre mía. Buena esa. Bueno, por quien no tenga la Play 4, me estoy jugando todavía en Play 3. En mi opinión, o a menos, lo que me pasa a mí es que se juega mucho mejor en Play 4 si tienes una buena conexión. Yo al menos mato mucho más en Play 4 que en Play 3. Buah, qué falso eso, si estaba escondido. Y bueno, que no hay que ha tenido oportunidad de jugar en Play 4 y lo hay que ha probado, pues sabrá de qué estoy hablando, ¿no? No campeéis, coño. Yo no mato mucho ahora, por lo que os digo. Yo voy a... Llevaba casi dos meses sin tocar la Play 4 y vos quieras o no, tenés que habituarte otra vez al mando. La sensibilidad. Aparte de que yo juego al 20... Los Justys son más sensibles que en Play 3. ¿Estoy dejandío? Sí. No había con el C4 en la mano. Bueno, vamos, vamos. Estaba haciendo una buena partida. También hay algún cerdo aquí. No me acabáis de ver. Ah, tío, qué mala suerte. Joder. Se esconden aquí. No, ese es un... Un bicho de esos de pelotón, no me ha enseñado. Un hijo de puta. Básicamente. No muere, tío, no muere, ¿o qué? Uh, vaya doble. No, tío. Se ha venido por detrás. Con la ligerita. Vamos a perder. Madre. Nos hemos perdido al final. Bueno, 13-10. Va a ser la primera partida. No está mal. A ver si tengo habitualme y tal. Pero bueno, espero que se haya grabado bien. Que la pueda subir. Que pueda subir ya Gameplay. Siempre en Play 4. Que tengo muchas ganas. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos en el próximo Gameplay 4. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!